Hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a Menéndez Sports, bienvenidos a esta edición donde pretendemos ser un programa distinto de cara ya a lo que va a ser el partido de Esporte Cristal contra MLE, que es partido de ida de estos dieciséis sábados de final de la gran Copa Sudamericana veinte a veintisiete. Entonces, pretendemos contar con un gran invitado que ha trabajado en el fútbol peruano en el veinte dieciocho, que estuvo en Melgar, en Arequipa, equipo que se ha convertido en los últimos años en protagonista del fútbol peruano, pero ahora la cosa es distinta. Nuestro invitado está por el fútbol ecuatoriano. Hay muchos medios que hablan, que destacan su trabajo y sobre todo la hinchada está esperanzada que de la mano conductiva de su nuevo técnico el equipo pueda ser protagonista, como normalmente está acostumbrado a MLE, a pelear tanto liga local como competencia internacional. Nos referimos al profesor Hernán Torres, aquí ya le damos la cordial bienvenida y lo podemos sumar en esta edición pensando, repito, en el partido del día miércoles. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente. Bueno, un saludo muy cordial a todos ustedes, me agradezco por la invitación y aquí estoy compartiendo con ustedes estos minutos de fútbol, de información y estar en su excelente programa. Bien, bien. Cuénteme cómo está usted, cómo está el equipo. Tengo entendido que ya en las próximas horas viajan a Lima a enfrentar a un esportín y cristal que se ha convertido en este momento en un equipo fuerte, sólido en el campeonato local y que viene de la Copa Libertadores, donde se midió contra Fluminense y River, que seguramente son candidatos a pelear por la Copa Libertadores de este año. Bueno, sí, hemos estado aquí, llevamos 35 días en el equipo, trabajando con el grupo, llevamos 35 días, llevamos 30 días trabajando con el grupo, con el equipo, encontrando, reconociendo y evaluando y transmitiendo conceptos importantes para lo que queremos, un cuerpo técnico. Sabemos que hemos tenido un gran equipo con el cristal, toda la vida cristal. Ha sido un equipo histórico en Perú, sobresaliente, muchas veces campeón. ¿Para usted una ventaja, profe, es que ha trabajado en el fútbol peruano? ¿De alguna manera conoce este plantel, algunos nombres, lo que es el club? ¿Es una ventaja para MLE, para el cuerpo técnico que usted lidera? No sé, yo pienso que sí, yo estuve allá, estuve precisamente un año en Arequipa, en el 2018, ya llevamos 5 años que estuvimos allá. Es que, pues, yo siempre hablo de que el fútbol y cada encuentro y cada competencia es una historia nueva, y el próximo momento es una historia nueva entre Cristal y entre MLE, así de que, como tal, estamos luchando para tratar de construir la forma nuestra, ¿no? ¿Qué tipo de rival cree usted que va a enfrentar? Sí, es un equipo muy intenso, es un equipo con directo de jugadores desequilibrantes, con un módulo consolidado, con jugadores desequilibrantes, con equilibrio, con jugadores de buen juego aéreo, con jugadores fuertes en las bandas, fuertes en la parte interna, con dos llegadores como internos, se despegan muy rápido, en velocidad, son compactos, son definidores, aprovechan las posibilidades y son consolidados en su definición, en el juego aéreo cruzada con Werner, que es delantero con Brenner, así de que es un equipo que en todas sus líneas es un arquero que anda en un buen momento, como si lo tengo que tiene que estar, así de que es un equipo difícil y complejo, y como tal, como todo torneo internacional, los partidos no son fáciles. A ver, usted me ha hablado un poco más o menos de la estructura como equipo, la solidez, el medio campo lúcido, la ofensiva con Grimaldo, con Brenner, pero ¿qué nombres uno, por ejemplo, podría rescatar en este tipo de análisis que viene haciendo usted de Esporte Cristal junto con los colaboradores? Tiene una defensa sólida, ¿no? Como Ignacio, como Chávez, con Lora, con una salida importante, constante de Lora, con un lateral Lutiguer, de buen jugadero, buena talla, no tanto salida, pero es muy eficiente en la marca, con un cabezada que puede ser el Jotun y que puede ser Castillo, con los extremos que usted les habló, Grimaldo y Horvath, con Brenner, tienen a Sosa, tienen jugadores importantes que entran y que tienen al arpón, que varían, que rotan las posiciones, que no son estancados, se rotan las posiciones constantemente, con mucha intensidad, con mucho fútbol, ganan los toques, un poco el caché rival, un delantero que se mueve bastante, incluso sin diagonales cortas dentro de su hábitat, así que es un equipo, como yo le digo, con un excelente arquero, es un arquero sólido y que admite seguridad. Estamos hablando de Solís, un arquero serio, competitivo, que era suplente y que hace buen rato le ganó el puesto al chico, Duarte. Viendo un poco a Emelec, es un equipo que más o menos no te presiona tan alto, no sé la pelota, pero sí más bien te espera en tres cuartos de cancha en su campo. Es un poco el diseño de juego de su equipo de local, fuera de casa, es un equipo que está acostumbrado a ser muy vertical, evita de repente mucho el toque en la mitad de la cancha, para ser más directo y ganar más rápido. Emelec, un equipo en construcción, ¿no? Un equipo que llevamos, como le digo, 30 años trabajando, donde hemos estado haciendo una evaluación importante del grupo, donde estamos en un reconocimiento del jugador técnico, técnico jugador, donde hemos transmitido unos conceptos que lo hemos ido aplicando poco a poco en cada juego, hemos dirigido tres partidos nomás, dos del torneo nacional y uno de la suramericana, así de que esperemos tener una idea o un estilo de juego importante, no tiene un rival tan grande o tan importante como es Sporting, y poder aplicar lo que usted dice y otras cosas más que pronto se pueden ver el próximo mes en la cancha. Hay un jugador, hay un jugador para tomar en cuenta en su idea de juego, en su diseño de juego, que es el chico Diego García, que para mí es muy importante, ¿no? Creativo, pensativo, de buena pegada. O sea, ¿es el punto más alto o uno de los puntos más altos de su equipo? Es un jugador importante dentro de la norma que tenemos, es un jugador referente, me parece que es un jugador rápido, técnico, muy técnico, muy aplicado cuando vamos a tener la pelota, muy táctico, así que es un jugador referente del equipo. Me parece que es importante en nuestro andamiaje y en nuestro estilo de juego. Estaba pensando en una cosa, profe, que si usted me consulta, si comparamos ventaja, desventaja, fortaleza, debilidades, hay un punto a tomar en cuenta que lo hace muy fuerte a su equipo, es el biotipo, es la talla, no de Melec, del fútbol ecuatoriano, del fútbol ecuatoriano, ¿no? Es un plus que de repente, si comparamos, está a la par o por encima de brasileños, de argentinos. El biotipo, el físico, es una de las armas importantes que hoy en día cuenta Ecuador, y en este caso su equipo, que es Melec. Si hablamos de biotipo de Melec, va a ser casi el mismo biotipo de Sporting. Sporting tiene a Ignacio, que es de buena talla, Chávez, Lutiguer, Brenner, donde es muy buena talla, ¿no? Melec está por el mismo estilo, jugadores grandes como nuestros centrales, así de que ese aspecto de tallas, estamos más o menos equiparados, jugadores chicos, medianos, como lo tiene Cristal, también los tenemos nosotros, es de que ese aspecto, estamos para la competencia más o menos en el aspecto de talla. Pero lo que usted dice, en el fútbol ecuatoriano se está poniendo esa talla física y eso se está poniendo el fútbol ecuatoriano. Del 2018 al 2023, Melgar 2018, ahora usted con Melec, en el puerto de Guayaquil, ¿con qué fútbol peruano se va a encontrar? No hablemos de Sporting Cristal, porque Cristal está de paso, es la gran competencia, es el día miércoles y la próxima semana en Ecuador. Pero siente que ha habido una evolución, porque a ver, el 2018 es el Mundial y usted seguramente en Arequipa vio cómo el país celebró la clasificación. Siente que ha habido un progreso, siento que ha habido un avance, por ejemplo, se fue Gareca y hoy en día una de las pocas federaciones de la Conmebol que apuesta por un técnico peruano es la Federación Peruana de Fútbol con Juan Máximo Reynoso. Cosa que no ocurre con Ecuador, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Colombia. Pero Reynoso ha hecho cosas importantes en Perú, como está el campeón con Melgar, como estuvo en México dirigiendo y trabajando, ha tenido un rato importante, y tiene mucho conocimiento del fútbol peruano. Yo pienso que no solamente en Perú, sino en el fútbol mundial, en todos los países se ha intensificado el fútbol, se fue con más intensidad, con más velocidad, con más dinámica. Profe, en ese plantel del 2018 queda claro que el hombre insignia, el buque insignia de Perú era José Paolo Guerrero, que estuvo jugando hace poquito en RACI. Yo tengo entendido, yo tengo entendido, que el fin de semana, el sábado concretamente, un hombre cercano al presidente, hombre cercano al presidente de usted, de MLE, habló con el manager, representante de Paolo, y los números cuadran, económicamente, los números cuadran, encajan, que es muy importante en el presupuesto. ¿Paolo encaja en su juego, en su diseño, en su plantel? La verdad, con todo respeto, no tengo ninguna, hasta ahora me sorprende usted con esa noticia, no, a mí nadie me ha dicho, Pablo Guerrero, ni el presidente me ha dicho, no me ha comentado nada, ni tengo ninguna información sobre ese aspecto, eso sí, con todo respeto, si hubiera sido así, se le digo sí, pero la verdad, hasta ahora me sorprende usted con esa noticia, de que Paolo Guerrero venga para MLE, no. Ni el presidente, ningún directivo, ni ninguna persona me ha preguntado, me ha solicitado sobre el tema de Paolo Guerrero. Ok, y la pregunta es, ¿Paolo podría jugar con usted? Si es que la dirigencia, el cuerpo técnico, piensa en el peruano, o tiene otras prioridades en ese puesto, profesor. Yo no podría decidir ni determinarle, porque yo estoy en nuestro momento en una instancia muy importante, como es la disputa por el repechaje en la Copa Submaricana, no es el equipo con el MLE, yo no podría dar esas informaciones, porque yo tengo un grupo humano, el cual tengo que respetar, y estamos compitiendo, así que si yo me pongo a hablar o comentar sobre esos temas, yo creo que voy a adherir, o voy a atacar la susceptibilidad de mi grupo humano, ¿no? Bien, 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 está bien. Pero igualito, es importante saber lo que usted opina, profesor Torres. Yo siento, yo siento que el partido del día miércoles será un partido muy trabado, muy táctico, demasiado táctico. Y ya en la revancha seguramente en Guayaquil se van a soltar porque ya se van a jugar ya la clasificación, serán los últimos 90 minutos, los últimos 90 minutos. ¿Qué visualizamos para el día miércoles? Por parte de MLE, por parte de su equipo. Ese equipo que, como le decía, a esperar, a ser rápido, a pisar el área lo más rápido posible, a tener una defensa adelantada. Yo le podría decir a usted cómo se voy a esperar, se voy a presionar, me parece que no. Tenía que ver una cosa que usted y me facilitaría con otra cosa. No me gustan las informaciones, por eso yo trato de que a última hora, pues, doy la situación, pasa tu falta para dos días para el partido. Pero sí vamos a tratar de hacer un partido inteligente, un partido con orden, mucho orden, porque sabemos que hemos estado en un equipo que es rápido, que es dinámico, que tiene jugadores desequilibrantes, son rápidos por sus bandas, como les dije, tienen fútbol interno, un gran pasador como Jotun, un gran hombre de buen pie como Castillo, como Alarcón. Así que hay que ser muy inteligentes, tenemos que tener un equipo bien parado, bien ordenado, y esperemos en el juego, ya en el juego se terminarán, se tomarán las decisiones que hay que hacerlo. Y presionamos, esperamos, eso lo vamos a llevar, y lo vamos manejando y tanteando según cómo esté el juego. Profesor, yo tengo mala memoria, la verdad que tengo una memoria malísima, pero en el 2018, ¿cómo lo fue con Cristal cuando dirigió usted a Melgar? No acuerdo, yo me bajaba en cinco años, ¿no? Creo que me acuerdo que hubo un hogar en la casa de ellos, y perdimos 2-1, ¿no? Creo, fue el único partido que me jugó así, ¿no? No me acuerdo de otro partido así, creo que hubo un solo partido con Cristal, ¿no? ¿Y cómo fue su recuerdo por Melgar, por la Ciudad Blanca, donde usted veía imponente el Voltán, el Bisti? Muy bien, muy bien, la verdad me trataron muy bien, el dueño del equipo Jader es una excelente persona, un excelente dirigente, me dio todo su apoyo, todo lo que necesite me lo dio, la verdad es que muy agradecido con él, con la gente de Melgar, con lugares que estuvieron en ese grupo conmigo, que hicimos una excelente campaña, y recuerdo, bonito, recuerdos importantes que dejaron en mi mente y en mi alma de haber pasado por tan libre institución como en Melgar de Perú. ¿Lo sigue algo, Melgar? A veces lo sigo, a veces no me queda el tiempo necesario para verlo, pero sé que he hecho unas grandes campañas, sé que el técnico de la Selección Colombia dirigió a Melgar también, hablé con él, como siempre, un buen concepto que tenemos de Jader, de Melgar, de la institución, y bueno, y siempre ha estado, como usted lo dijo al principio de la charla, los últimos años ha estado protagonista del fútbol nacional y del fútbol internacional. Porque en Colombia le pegaron a Lorenzo, ¿no? ¿Cómo es posible que venga de Melgar, equipo de segunda, bueno, de segunda, entre comillas, de Perú, los méritos, pero no pasa por donde dirijo, pasa más bien por donde yo hago historia, por donde yo puedo mostrar mi trabajo. Es el conocimiento, ¿no? Yo pienso que dirijo no con dirijo, hay que tener el conocimiento y el conocimiento del profesor lo ha mostrado, de que están saliendo a perdido partido a mis hijos, de que está él, lleva casi ya casi año y medio, ¿no? Sí, sí. Profe, ya para irnos, no le quito más tiempo, ¿quién es el favorito el día de miércoles? A ver, si usted me pregunta, la estadística dice que Melgar no ha ganado fuera de casa como forastero. Yo, la verdad, la estadística en el fútbol es el juego, como le dije yo, todo el juego, todo partido de una historia nueva, así de que, si no hubiera estadística, pues imagínese, entonces el juego y el fútbol, cada competencia es una historia nueva y tanto, tanto Sporting Cristal quiere marcar historia teniendo los tres puntos, MLE también quiere marcar historia tratando de luchar y llegar al conocimiento de los tres puntos. Bien, bien, ¿tiene el equipo? No se lo voy a pedir. ¿Tiene ya el equipo? ¿O todavía no? Insisto, no se lo voy a pedir. Estamos mirando porque todavía tengo algunas dudas en dos, tres jugadores, vamos a ver, un entreno mañana, igual tomo la decisión ya mañana. ¿En materia defensiva, materia ofensiva, en la mitad de la cancha? Defensiva y ofensiva. Defensiva y ofensiva. ¿Sabe que se va a encontrar con un estadio con 50.000 espectadores? Sí, yo lo vivía con Belgar, lo he vivido muchas veces en el fútbol que he dirigido en Colombia, en Belgar, en Perú, en Costa Rica, he vivido muchas esas experiencias. Bien, 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 un clásico, un clásico, un clásico, un clásico, un melgar a la Anzalima, lleno, total, ese estadio de la Anzalima, total, lleno, quedamos 3-3. Se emociona, profe, ¿no? Total, lleno. Total, no le caía a Donalma. Por acá estuvo Leonel Álvarez. Sí, estuvo en Cienciano, según entiendo, sí, señor, gran técnico, Leonel. Sí, sí, y a quien le va muy bien es a Jorge Cérico, que fue técnico de la Sub-20 que ganó 5-1 en Juliaca y que se pone arriba en la tabla de clausura. Ah, muy bien, muy bien, sí, claro, excelente, me alegra mucho. Digo, Cérico, porque fue el técnico de la Sub-20 de Ecuador que logró el campeonato sudamericano. Sí, para que la gente más o menos sepa. Bueno, nada, profe, le mando un fuerte abrazo, éxitos, éxitos, no suerte, para mí la suerte es consecuencia de muchas cosas y seguramente el día miércoles ya un poco para que se relaje, para que no piensen en el 4-2, en fin, la idea de juego. Métase un ceviche, métase un buen ceviche. Saboroso, sabroso, allá, uh, muy rico en Perú, María, delicioso. Muchas gracias a comer, sí señor. Claro, su ceviche, su arroz con maricos y tranquilo, tú hace la fiesta y se va a descansar. Listo, listo, con mucho gusto. Muchas gracias, un saludo muy cordial por la invitación y me pague saludable a los pueblos a ver, ¿ok? Cuídese mucho, profe, y si puede, tráeme una manzana postobón, que es la mejor en Colombia. Uff, claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego, profe. Cuídese mucho gusto. Gracias, gracias.